Aseguran que Danny Flow y Niña Macha son la misma persona. En las últimas horas en las redes sociales, se ha asegurado que Danny Flow, el polémico cantante muy popular y que ha logrado tener mucho éxito, sería la misma persona que la Niña Macha, una joven muy popular en las redes sociales. Sí, obviamente todo esto es una broma pesada. ¿Pero qué está pasando? Bueno, te cuento rápidamente. La Niña Macha es una chica que se hizo muy viral, primero porque le encantaba el macha, pero después por compartir ya sea bailes, ya sea su vida en las redes sociales. La gente le tomó mucho cariño, rápidamente se hizo popular ya que se mostraba única, original y tal cual como era. Pero siempre que te metes en las redes sociales hay haters, hay gente que te ataca y que te hace burla. Alguna está ligera, pero otra burla es bastante pesada. Bueno, muchos comentaron que la Niña Macha tenía una cara bastante extraña y se reían de su cara. Aún así, ella seguía mostrándose tal cual como era y seguía creciendo tanto en popularidad, tanto en seguidores. Y es que la gente le tomó, te repito, muchísimo cariño. Luego de esto, varios influencers famosos comenzaron a pretender a la Niña Macha y muchos comenzaron a decir que ella tuviera cuidado porque tal vez algunos de ellos solo la querían por su fama y eran unos interesados. Pero aún así ella continuó, hasta que hace poco reveló que se iba a operar. Que era verdad que le había afectado mucho lo que decían sobre su cara, pero que actualmente ya lo había trabajado y que simplemente se iba a operar por gusto propio. Algunos dicen que se hizo lipopapada y bichetomía. Y muchos le comentaron que no necesitaba hacerse nada porque ella es muy hermosa y así como era, estaba bien. Pero si quería operarse, no había problema. Es aquí cuando ella se opera y se muestra ya cómo se ve. Obviamente la cara todavía está inflamada y además se le veía con lentes negros. Es por eso que muchos comenzaron a asegurar que tras la operación, la Niña Macha era la gemela de Dani Flow. Y a partir de ese momento comenzaron a llamarla la Niña Flow y a Dani Flow el Dani Macha o el Niño Macha. Sí, a pesar de que se operó, las burlas continuaban. A todo esto Dani Flow ya contestó. Primero con un mensaje muy sencillo en las redes. Y luego mandándole un mensaje directamente a la Niña Macha, la cual ella reveló, donde decía que Dani Flow le había comentado que era una mujer muy hermosa. Aún así muchos comenzaron a decir, obviamente siguiendo con la broma, de que realmente Dani Flow y la Niña Macha eran la misma persona. Sí, una broma pesada. Pero parece que tanto a Dani Flow, tanto a la Niña Macha, eso no les importa absolutamente nada. Siguen creciendo, siguen haciéndose más famosos. Y todavía en el caso de Dani Flow, pues sigue con sus polémicas de que tiene dos esposas y que su música es demasiado explícita. Pero aún así, parece que le va muy bien. Y en el caso de la Niña Macha, aunque tiene algunas personas que le hacen bromas, la realidad es que hay millones que la quieren y la apoyan. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C y ese es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.